Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó, se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar Y al final Él sigue aquí Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará Él estará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces duro y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol